Bueno, Sumaya, como cada año, increíble como pasa el tiempo, ya el noveno festival de cine final. Ya van nueve años, Kenny, de verdad que me siento vieja. Señores, nueve años. Empezamos, mencionaba ahorita, en el año 2008 con 24 películas y ahora vamos por 64 películas, así que no hemos parado. ¡Qué locura! Justamente veo que este año hubo un cambio en la selección de los jurados. También tenemos la oportunidad que vamos a estar en Dantau, en Fainar y en Santiago también. Así es, este año quisimos refrescar el jurado, integrar a gente nueva para escuchar su voz, sobre todo gente, directores, actrices, para refrescar lo que es la visión, la visibilidad de las películas. Y como algo novedoso es que, Kenny, de verdad, la selección de películas que tenemos este año es lo mejor de los pasados cuatro años. O sea, tenemos películas, tenemos la que ganó Cannes, la que abrió Cannes, la que cerró Cannes, la que acaba de abrir el Festival de Toronto, la que va a abrir San Sebastián la semana próxima. Si esta película nomina, postuladas al Oscar por su país, o sea que lo mejor de cada uno de esos países va a estar también representado aquí en el festival. Este año es imperdible para todo el público. Justamente, Sumaya, todos los años se rompe récord de asistencia. También se tiene un número para que, bueno, de lo que ustedes esperan. Cuéntame justamente qué están esperando este año de asistencia. Mira, en el 2016 nuestro récord fue 7 mil personas. El año pasado bajamos un poco porque vino un huracán justamente durante el festival. Así que este año tenemos que superar las 7 mil personas. Estas películas que hemos seleccionado es para que las salas estén abarrotadas. No tan solo en Fine Arts, sino como mencionabas en Downtown y en Santiago también. ¿Algunos invitados especiales? ¿Alguna sorpresa para este festival? Sí, hay sorpresas de invitados internacionales, pero no los queremos mencionar hoy. Sino que la semana que viene vamos a estar anunciando quiénes nos van a acompañar. De manera especial, Sumaya, también el festival le da la oportunidad a nuevos talentos de presentar cortos. En esta oportunidad, ¿cuántos cortos están esperando? Porque siempre hay un premio metálico. Pero lo más importante, ¿se ha superado? ¿Concrece cada año la presencia de estos cortos? Sí, este año nosotros recibimos una convocatoria de más de 30 cortos, de los cuales preseleccionamos seis. Esos seis se van a estar presentando durante el festival y estarán compitiendo por las estatuillas, pero también por el premio económico. En el pasado, algunos de los directores que ganaron premios, hoy en día están dirigiendo cine. O sea que realmente yo sí creo que el festival está poniendo un granito en lo que va a ser la próxima generación del cine dominicano. ¿Cuándo inicia oficialmente esta primera, esta apertura del noveno festival? Inicio del 4 al 17 de octubre y para ver las películas que van a estar participando, los concursos, precios, todo. Entren desde esta misma noche a festivaldecinefinearts.com A través de la página de Caribbean Cinemas. Hay un link desde Caribbean para el festival tiene su propia página, que es festivaldecinefinearts.com Bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué felicidades? ¡Vacaciones, Kenny! Yo voy a sacar vacaciones de los dos, de la tuerca y de Conexión Especial. Bueno, vamos a seguir esperando las sorpresas y las novedades que nos va a traer el festival en esta novena edición. Así es, nos esperamos por allá.